Hasta antes eran ciegos, tenían el agua a la mano. Estamos robándole un poquito del cielo. ¿Lo vas a usar para qué es ahora? Para cocinar. Hoy día voy a hacer una rica sopa. Es caótico vivir sin agua, esto ya los ayuda en algo. Creo que estoy contribuyendo de una manera más eficaz a que muchas familias estén cambiando su vida, su forma de pensar, su forma de ver el problema.